Vamos a ver qué ocurre aquí. Muchas gracias por acompañarme en estos cortos fáciles y divertidos videos tutoriales. ¿Qué le ocurre? Mira, si yo pongo la TVS, baby. Ahora si pongo el aparato, bueno yo el aparato es que no sé ponerlo. Dame ahí un poquito de luz. Es un receptor TTT Premium. Esto sé que se pone aquí. Sí, eso es la fuente de alimentación. Esto es un receptor TTT Premium con la tarjeta de Gold Televisión. Venga, eso se enchufa y ahora ¿qué pasa? ¿Se le ha puesto en verde? Está en verde, pues sí, está en verde. Espérate, vamos a quitar esto para que salga. Pero es que ahora mismo no se puede ver, David. ¿O tú crees que sí? Si no tienes la entrada de la antena. Claro, venga, pues vamos a ver la antena. Esto, la TV funciona bien. Lo único acá es que el aparato no está casado porque está comprobado con nuestra televisión. Y es de hecho, pues un día se tira bien y al siguiente ya empieza... Pues lo primero que vamos a ver es la señal de antena. Que como veo, David, mira que vueltecitas da por aquí. Cablecito, ¿no? Mira, mira, mira. ¿Ese es el cable de antena? Sí. Eso es, ¿no? Sí. ¿Así lo has tirado? Así. Venga. Qué marido. Este es el otro día de un trabajito, ya sabes. ¿El polvito, David? Sí, el polvito. ¿58? Pues oye, pues no está nada mal de señales. ¿El TDT Premium, sabes por qué canal aparece? Pues cuál. Por el 69, vamos a verlo. 69. El gol TV quiere decir, ¿no? Sí. ¿Qué te he dicho? El TDT porque el canal aparece. Ah, el siguiente. El gol televisión. Vamos a verlo si aparece por el 69, que yo recuerdo que sí. Que hace tiempo que no veo el tema de gol televisión, David. Antena 3, vamos a ver por aquí. Vamos a ir pasando. Neo, Nova, Discovery, AXN, Guía, Van Gogh, Antena 3. No, pues no va por aquí, David. Por el 69, ¿no? No, por el 69, ¿no? ¿Por cuál va? ¿Por cuál va? Vamos a ver si va por el 68, pero tiene una buena señal. Vamos a tener que buscarlo así tranquilamente, David, porque te puedo asegurar que hace tiempo que no oriento a gol televisión dentro de los canales y tenemos que buscarlo aquí por el medio, David, que para eso lo tenemos. Telecinco, FDF, La7, Disney Channel, Intereconomía, El Radio. El gol, el de 5. Sí, Gol Televisión. Pues aquí tampoco está. La7, Disney Channel. Cogemos nuestro telefonito móvil. Pues sí, oiga, 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 oiga. Es el momento que le da, sale. Sí, sí, no, pero no, es aquí en mi medidor, para saber qué tipo de canal es. Aquí está. Adquiriendo tablas, la sexta. Gol Televisión. Mira, aquí está. Parece que he marcado un gol, ¿eh? Mira, Gol Televisión, el 67. Este es el mando. Perfecto, muchas gracias. Pues no está mal, 52, 27. Esto se tenía que ver aquí, ¿eh, David? Claro. ¿Y qué es lo que pasa? Que no se ve, a veces sí, a veces no. A veces se ve. Sí. Pero al rato empieza que se pone todo nublado. Que se pone todo nublado. A lo mejor un día se tira bien, se ve bien, y al día siguiente no se ve. Pues eso, vamos a comprobar aquí la conexión. Que no, que parece que está bastante bien. ¿Y de arriba no será? Eso lo voy a ver ahora mismo. Eso lo vamos a ver ahora mismo. ¿Cómo se llama? Ana Mari. Ana Mari. Siempre me preguntáis. Ana Mari. Es que es muy feo el nombre, ¿no? ¿Qué tal? No, que no es feo, ni mucho menos. Es un nombre muy bonito. Lo que pasa es que como estamos en casa de Gliese... ¿Llorando? No, lo que he pensado, digo, le habrá salido otra cosa, que le merezca la pena más. Pero, hombre, por favor, nosotros vamos... Digo, yo lo veo muy formal, ¿eh? A poner. Además, me han hablado muy bien de vuestros trabajos. Entonces, entonces, digo, si hay otro sitio... Eso me gusta, ¿eh? Digo, si hay otro sitio que le merece la pena más que yo, digo, pues mañana cojo bajo. Digo, mira, decime cuándo vais a venir. Porque el partido Barcelona-Real Madrid no nos lo queremos perder. Claro. Eso va a ser así y no se va a perder. Me rompe el alma diciendo que si merece la pena ir a otro sitio, nosotros vamos a poner un simple enchufe como hacer un edificio domótico. Sí, pero a ver si me entiendes, que como esto es una cosa, que hasta el sábado... Vale, de señales vamos bien. No, sí podemos. Lo que pasa es que estamos, gracias a Dios, muy liados. Eso, gracias a Dios, porque tenéis trabajo. Claro. Vamos a cerrar un poquito el conector este para darle más fuerza a la entrada, ¿ves? que está un poco, ya saben, ¿no? Son blindadillos y se chapilla esta metálica, pues... Ahí pierde mucha señalilla, ¿verdad? No, que se queda... Mira, ahora qué fuerte ha entrado. Vamos a ver. Que luego vamos a revisar la instalación. Hemos dicho que estaba en el canal 67. Con eso, con... Mira, así se pone. Como se pone así. Pero eso, eso... A ver, Neos. Vamos a cambiar. Disney Channel. Se ha quedado pillado el botón. Vamos para atrás. FDF Club. Neos. Ve cómo están preparados para usarlo. Ya sea deprisa o lento. Pero esto está preparado para usarlo. Para usarse a nivel usuario. Vamos a ver. Cubita. Hoy he tenido que ir a mi... Hoy he tenido que ir a mi... 13 Canal Sur. A mi trabajo a pedir los 50 euros para que me los dejara. Bueno, hombre, por Dios. ¿Dónde está? No está aquí el... No está buscado el vol de televisión. Sí, es... ¿En qué canal? ¿Lo sabe exactamente? En el vol. ¿Pero en cuál? ¿Sabe el número? Pues no, no lo sé. ¿Más o más o menos que podría ir a mi vehículo? Vamos a ver. Menú. Configuración. Búsqueda de canales. Qué menú va bonito, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Está muy competente. Búsqueda automática. Búsqueda manual. Y en el manual, David, nos vamos ahí al canal 67. Que es donde está ubicado el Gol Televisión. ¿Vale? Muy bien. El 67. El bloque de canales. ¿Vale? Y le damos a OK. Potencia y señal. Potencia y señal. Ahí ya lo tenemos. Gol Televisión y la 4. Dice, advertencia. ¿Los canales de PAU están disponibles? OK. Venga. ¿Guardar canales? Sí. Exit. Vamos a darle a Exit aquí. Escape. Escape. Y de momento sale. Escape. Ya no sé. Ya no sé. Vamos a ver dónde se han guardado. Pues al final seguramente, ¿no? Digo, yo por eso voy para atrás. Ah, pues no está guardado al final. Va a ver. Ah, sí. Ahí, ahí, ahí. Se me ha pasado. Pues aquí tiene Gol Televisión. Mirad, se ve. Ese es el que quiero que se quiera. Sí. Es el que quiero que se quiera. Sí. ¿Y qué pasa ahora? Pues es que enseguida que lleva un rato. Sí. O a lo mejor esta tarde se tira bien. Sí. Y mañana ya no se ve. Ya se le sale la niebla. ¿Qué pasa? Se cuadricula. Se cuadricula o se pone hecho colores. ¿Echo colores? Echo colores. Eso es raro. Eso que se ponga hecho colores, eso es raro. Bueno, me gustaría que se pusiera para que lo viera. Eso es raro, que se ponga hecho colores. Eso me da la sensación que puede ser... Se mueve la antena a veces. Ah, que es al moverse la antena. No, a veces sí, a veces no. O más bien es al moverse el euroconector. Me da la sensación que puede ser que si se pone hecho colores es que el euroconector no esté bien metido. ¿Sabes, David? Pero ahora mismo... Mira, ya ha salido por ahí. ¿Eso? Sí. Y se pone todo así. Mira, estoy moviendo aquí la placa. Mira, 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 mira. Sí, eso al mover el euro con esto da ese fallillo. Pero es que nosotros no lo movemos. Carlos me está llamando. Pues vamos a sacarlo entero, a ver. Vamos a sacarlo entero. Y vamos a comprobar que todos los pins... Están rectos, están rectos. Aquí solamente tiene, mira, TV y VCR. Nosotros tenemos que conectar en TV, que es donde estaba. Bien. Y ahora... Sigue viéndose. Y aquí vamos a sacar esto. Y vamos a ver estos los pins. Y yo los veo bien. Están bien también. Y aquí tienen entrada. Vamos a ponerlo en el A1. Tiene AV1 y AV2. Vamos a conectarlo en el AV1. Vamos a seguir la instalación a ver si encontramos algún defecto. Bueno, algún defecto. Este cablecito por aquí tirado... Eso es lo que quería... ¿Tiene algún empalgue? Eso es lo que quería... No, no tiene... Nada. Sigue por aquí. Venga, vamos por allá. Sigue por aquí. ¿Por dónde llegaba? Por aquí, un agujerillo. Por aquí. Y sube a la terraza. Y no tiene ningún empalgue. El cable. Ninguno. Ninguno aquí. Ninguna empalme. Vamos a ver. Vale, ahí la ha sujetado me parece. Sí, con una grapilla que tiene aquí. Y la antena, si quieres verla, te la enseño desde un dormitorio que tengo ahí. Vale, y viene aquí el cable. Y va sin empalme. Pues venga. Va sin empalme. Venga, vamos a ver. Todo ese cablecito nuevo, ¿verdad? Nuevo, nuevo. Que me dijo que hubo un problema... Para ver la antena. Para ver la antena. Mira, la casa está hecha por... Bueno, no, no, te atrasco. No pasa nada. Esos de los perros. Este cable de antena es otro. No, ese no tiene nada. Ese es el tío. Mira, la antena es esa. Sí que la antena es más curiosa. Con tres arraig. ¿Y qué falla? ¿Cuando se mueve? O sea, cuando hay mal tiempo. Cuando hay mal tiempo. Y cuando hay mal tiempo también. Cuando hay mal tiempo también se va. Pero la televisión no. Cuando está... Cuando está... Cuando está el aparato puesto. Cuando está el aparato puesto. Sí. Pero si llueve se va o no. Es que tengo las pibus y los tengo aquí metidos. Madre mía. No, pero no hace nada que ni nada. Ahora mismo la señal es estable, ¿eh? Voy a atender, David. Y ahora seguimos. Venga, vale, vamos. Ponme aquí el pie, David. Venga, bueno. Vamos por arriba. Venga, yo lo ha subido. Ya está, ya está. Vamos para arriba con la antena para ver las conexiones que se han hecho, ¿sabes? Sí. Y para ver si la estabilidad está bien puesta. Y la continuidad del estado es buena. Pero que con las señales que me ha dado. Las señales son buenas, ¿eh? Con respecto a esa antena va bastante bien. Y está por normativa. ¿Qué normativa teníamos, David? ¿La señal por normativa? Sí. En el 69 que teníamos, 45 y 27 por ahí, ¿no? Sí, pero la señal por normativa... Entre 60 y 45, ¿no? ¿Eso es tú también, David? De 45 y 70. ¿45 y 70? Sí. 45 y 70. ¿Qué pasa, David? Venga. Venga, aquí, aquí, ¿no? ¿Vale? Venga. Ya te veo. Vale. Gata, cuidado. Manuel, explícame lo que vas a hacer. ¿Qué pasa, David? ¿Cómo andas? Mira, aquí estamos. No, no te has entendido. Voy a seguir todo el cable, el cable, y me llego aquí a esta antena, una antena un tanto extraña. Yo esto no lo he visto nunca, este tipo de antena. Mirad para dónde está orientada, al ciprés. Y el repetidor no está ahí, en el ciprés, que va. El repetidor, si seguís mi dedo, está justamente ahí. Ahí está el repetidor de Parapanda. Y estas son unas montañitas de atarfe. O sea, que está mal orientada la antena. Y eso lo vamos a ver ahora mismo con nuestro medidor de campo. Sí, con el cable, está aquí con una especie de brillilla cogida. Y viene aquí con su estanquedad correspondiente. Vamos a quitar esto y vamos a ver tanto la conexión del cable... Uy, una cinta aislante amarilla. Esto a mí no me gusta ponerlo, una cintita amarilla. Porque para empezar no es necesario hacer este tipo de conexiones así con cintas. Si pones bien el conector F, no es necesario poner estas cositas. Vamos a ver si tiene aquí algún corto hecho el cable. Nada, está perfectamente bien. Como me gusta a mí siempre, voy a cortar y volver a poner. Pero claro, ¿dónde dejar el teléfono? Pues me lo tendré que apañar por aquí, apoyado en la antena, para poder seguir grabando. Porque si no va a ser difícil. Mira, ya me he situado bien el teléfono. Si de planito más guapo ha salido. Bueno, yo corto y como veis, ya directamente el conector F no tiene gomilla. Esa gomilla que siempre hablamos David y yo, es la gomilla de estanquedad. Claro, ¿qué pasa? Que si llueve, pues se puede meter un poquito de agua, ¿eh? Por ahí, por el conector. Y puede cortocircuitar el sistema. Yo tengo aquí en el bolsillo, vamos a ver si encuentro alguno con gomilla, con estanquedad. Porque si dentro de las viviendas no es necesario. Pero aquí en el exterior siempre es conveniente poner un conector F como este. Gomita de protección, gomita de estanquedad. Cortamos, vamos a pelar y como siempre a hacer nuestras conexiones como Dios manda, ¿eh? Como instalador autorizado. Un cable con una malla de aluminio bastante competente. El protector también de aluminio, no está mal. Lo retranqueamos un poquito para atrás. Y pelamos ya el otro aislante interior, ¿eh? Ahí. Vamos a separar bien, que no de corto. Y cerciorarnos que está bien puesto el conector. Esto ya lo habéis visto en muchos tutorialitos que ya hemos hecho David y yo, ¿verdad compañeros? Decidme que sí, venga. Al unísono, sí. Bueno, pues ponemos roscado el conector F. Bien roscado. Que se quede atrás y conforme vamos roscando, vamos mirando por aquí para que salga. Sin crear ningún tipo de corto. Ahí va. Ya ahí no hemos pasado, tenemos que retroceder. Ese sería el punto exacto. No hace falta poner cinta ni nada. Ahora está bien puesto con su estanquedad. Le cortamos el vivo que ha sobrado. Y lo vamos a dejar ahí. Mira, si se sale un poquito no pasa absolutamente nada. Una vena. Se queda ahí, retrocedida. Y como se ha quedado aquí enrollado, va a bloquear y apantallar todos los ruidos posibles. Vamos a medir esta antenita. A ver qué señales tenemos. Venga. Voy aquí a coger el cable, el medidor de campo, el cablecito para medir macho F rápido. Macho F rápido. Perdonad que os de la espalda, pero es que se ha quedado todavía ahí en la ventana, eh. Venga. Vamos aquí a medir, a tomar señales ahí conectados. Acendemos el medidor de campo y ya sí que cojo otra vez el móvil y veis la antena, eh. Vale, las cositas de antena que tenemos aquí. No la había visto yo esta antena nunca, eh. Con una parrilla aquí que parece un matamosquito. El dipolo así en forma de U. Dipolo de aluminio también. Bien, la electrónica no voy a hablar de ella y los directores, ¿vale? Vamos a medir aquí y mira. En el 51, o sea, 51 de potencia y 26 DM en el 67, que es donde teníamos los problemas de la sexta. Pues vamos a orientar la antena, la antena al repetidor, no al ciprés. Uy, si me pongo aquí un plano, mira dónde pilla. Picao al ciprés. Pues aquí tiene una especie de, hasta con la mano los puedo aflojar. Vaya apriete, eh. Vaya apretitos que hacemos aquí, eh. Compañeros instaladores que hacéis algunas cosillas, vamos a apretar las cosas, aunque me ha dicho la señora que, claro, lo hizo su vecino. Bueno, bueno, vamos a girar aquí y conforme vamos girando, miramos el medio de campo, eh. 54, 27, justamente sería ahí. Ahí sería el satélite, el satélite, yo estoy con el satélite. Ahí justamente sería donde está el repetidor, donde está apuntando el último array. Y, bueno, vamos a ver si hemos ganado un poquito más de lo que teníamos, eh. Lo más probable, lo más probable que deberíamos, eh. En función de la antena. Ahí sería la máxima ganancia. Pues 53, 27, prácticamente lo mismo, eh. Voy a coger un poquito, a ver, si me quito la mano, si giro hacia acá. Bueno, no se nota mucho. O sea que, esta directividad que tiene la antena, es lo máximo que me da. Aquí si tuviera mi antena, que me gusta a mí poner, que de hecho hay por ahí en otros tejados algunas puestas, pues íbamos a ganar muchísimo más potencia y calidad. Esto es lo que tenemos, vamos a apretar. Vamos a apretar como Dios manda, eh. Lo vamos a apretar así, flojito como teníamos. Claro que no se ve, como que he desconectado el cable. ¿Cómo se va a ver? Ahí va. Vamos a apretar con los alicates bien. Y aquí no podemos hacer más nada con esta antena. Esto es lo que tenemos, las señales que tenemos. Ahora voy a mirar los canales de alta banda, el 69 y el 68, a ver qué potencia y calidad da. Evidentemente aquí recomendaría sustituir la antena, pero claro, ya está esta nueva puesta. Y no vamos a hacerla cambiar otra vez, eh. Voy a hacer aquí un repaso por la banda, a ver qué me encuentro. Mira, me respeta 26 en el 68, 51. Conforme me voy, mira, mira, mirad qué rendimiento tiene esta antena en el canal 69, que es donde siempre mido yo. Que es exactamente el canal que más problemas puede tener al ser el más alto de gama. Mira, 43, 22. Parece que está preparada para la LTE ya esta antena. Pero vamos, pierde un montón de ganancias. Os dejo, voy a pegarle un apriete fuerte y me vuelvo otra vez a la casa, eh. Compañeros, un abrazo. Vamos para abajo ahora, después de pegarle ese apriete que necesita. Antes os estaba hablando de la antena que normalmente ponemos, pues es esa, pero evidentemente así no lo ponemos. La ponemos al revés, porque esa está al revés. Esa está al revés puesta. Esa está al revés, eh. Davidcito, no me pongas así en la vida, eh. Vaya, 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 como instalamos. Bueno, pues me bajo ya por... David, asómate aquí que ya lo tengo listo, ¿vale? ¿Qué? Asómate y me pones el pie, por favor. Venga, David. Que ya está listo, que me pongas el pie. Ya se ha hecho de noche, tío. Venga, por eso, vamos a bajar ya de aquí, eh. Venga, vamos. Venga. Venga. Ahí va. Ah, no. Ahí te he visto. Ahí, ahí, ahí. No, ahí, no. Venga, que se nos desayó acá. Mira para arriba, vaya a ser que cae una herramienta o lo que sea. Vaya huequecillo, pues sí. Vaya huequecillo que nos metemos por aquí. Entonces ya me atrasa luz, ¿no? Pues no lo sé. Venga, por aquí. Siempre hay que mirar, cuando está sube tener la escalera un técnico, mira por la mano. Mira por la mano. Hay que mirar para arriba para que, pues si cae una herramienta, que la veas venir. Sí. Claro. Venga, pues esto ya. Vamos a apoyarla por aquí, ¿no? Y vamos a la tele. La antena que hay puesta, pues no la maté. Si estaba mal orientada, la ha puesto ya en un sitio. ¿Estaba mal orientada bien? Sí, estaba aún ciprés. Pues estaba aún ciprés. Mira qué escalera. Más buena, metálica. Estas son de las de toda la vida, ¿eh? No, 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 gracias. Pero que te pueda decir que ande muy fácil, ¿eh? Vaya. ¿Cómo nos andas con cuidado? Ahí va. Vamos a... Vamos para acá si me limos ahí a la casa. Ahí vamos. En el canal 69, ¿vale? Madre mía, como me tira la antena para abajo. El 69 me cae a 40 y pico de vez. ¿No me digas? Sí. Qué barbaridad. Solo el 69, el 68 se mantiene y se se deshice la misma. Qué cosita. Aquí lo que tiene que ver es que la antena que la han puesto y el cable de la instalación es muy, muy básico. No tiene calidad apenas. Apenas, es lo más barato que hay en el mercado. Y entonces, pues no podamos conseguir más señal ni más calidad, pero vamos, que para una tele, los metros que hay echado y está dentro de parámetros bajo normativa, no sé... No sé de ese, ¿no? Ahora espérense un segundillo que necesita un poquillo el deco a actualizarse. Ahora mismo está la antena bien orienta, que no estaba bien orienta. El conector F de arriba no tenía una goma de estanqueidad. Entonces, cuando entra la humedad y el agua, se atoraba y pisilaba. Y el cable lo hemos agrapado hasta ahí. Ya, si quiere, le podemos poner ahí un conector macho blindado para evitar los ruidos, los posibles ruidos que se los voy a poner ahora mismo. Déjame el conector macho y ya se lo dejo puesto a ver. Venga, vamos. Instalarle este conector. A ver si sirve de algo, ¿no? Hombre, claro que sirve. Un conector blindado específico para ver la TDT no tiene nada que ver con este conector de plástico. Hombre, pues claro, por ver. Utilizando los materiales buenos. ¿Vendrá buenas señales? ¿Esto es ruido? Sí, la grapadora. A ver, la cojaña. Esto por atrás. Aquí bien puesto. Y ahora, justamente... Voy a ir a llamar a mi niño abajo. Voy a darle un apriete a esto, David, para que no se salga. Y hacer la fuerza suficiente. Y luego que el conector haga su función de blindado. Mira, que te diga, si yo compro materiales buenos, ¿cuánto me lleva por ponerlo? Pues eso es una hora de trabajo, lo tenemos listo. ¿En una hora de trabajo? Sí, pero los materiales los tenemos nosotros... ¿Qué tengo que comprar? En la tienda tenemos todos los cables de nuestra tienda, la antena de nuestra tienda. ¿Y qué vale la antena? Pues la tenemos ahora mismo en oferta. ¿Ah, cómo? Que está en 59 euros. ¿59? Sí, es una antena específica para ver la TTT. Especial. Y el cable, pues, cada metro, pues, a 0,80 y pico, creo que tenemos el cable. Sí, que si son 30 metros por 30, ¿eh? Exactamente. Un poquito menos. Pues ya está. Vamos a recoger. Muchas gracias por todo, ¿vale? Gracias a vosotros. Vamos fuera, David. Voy a ir a la calle. A ver si está la iglesia abierta. Hemos podido hacer lo máximo, David, lo máximo que nos da los materiales. Más no hemos podido conseguir. A mí me hubiera gustado montar nuestra antena Telever, TATHD, especial para ver los canalitos, nuestro cable coaxial, cobre y cobre, a tope, bien puesto y un deco en condiciones, aunque ese, bueno, un deco, un receptor, ese está bastante bien. Compañeros, muchas gracias por estar ahí. Y aquí recogiendo, nos vemos en el próximo vídeo tutorial. Un abrazo y sabéis lo que tienes que hacer, ¿no? Sí, Manuel. Usa materiales competentes y no tendrás estos problemitos en la casa, ¿eh? Venga. ¡Genere! ¡Vamos!